Hola que tal, bienvenidos un día más como siempre por aquí en Urban Tecno ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tengo algo raro o qué? ¿Mejor así? ¿O así? Mola Pues vamos directamente ya a ver esas primeras impresiones con el iPhone X, con iOS 12 y también en el iPad Pro Estaba pensando, ¿os apetecería ver una comparativa de iOS 12 en estado beta con la última developer preview de Android 9.0? Android P, ¿qué os parece? Decídmelo por supuesto, como siempre aquí en la encuesta que os dejo por aquí encima Y suscribiros, porque si queréis que la haga, la vamos a hacer seguramente mañana mismo Así que suscribiros para no perderos ese vídeo y darle como siempre al botón de la campanita Que no os cuesta nada y os va a venir genial Pues lo primero que va a llamar la atención nada más, encender este iPhone o el iPad es el rendimiento, la fluidez, las animaciones Sí, iOS siempre ha sido bastante fluido, posiblemente el sistema operativo más fluido en cuanto a animaciones Pero con iOS 11, había muchos móviles a los que no le iba al 100% Ahora con iOS 12 la velocidad ha mejorado muchísimo Se abren todas las aplicaciones casi instantáneamente Y aplicaciones por ejemplo como cámara cargan mucho más rápido, el teclado sale mucho más rápido Cosa que debería haber sido así siempre Pero bueno, no está de más que haya llegado La primera impresión es que sí, se nota mucho y para ser una beta está genial La segunda novedad que más me ha gustado de lo que he podido probar han sido las notificaciones agrupadas Ya era hora Apple Pero bueno, ha llegado y lo han hecho bastante bien Como estáis ya viendo, lo cierto es que están bastante bien agrupadas Por ejemplo notificaciones de YouTube, de Twitter, hemos podido probar también De Workplace, de Workchat La verdad es que simplemente su funcionamiento es bastante sencillo Hacemos un único pulsación, un único clic Y nos va a desplegar todas las notificaciones de esa misma aplicación Si hacemos un 3D Touch o mantenemos pulsado durante algunos segundos en iPad Vamos a poder acceder como antes a contestar a ese mensaje concreto Lo cual sigue estando muy bien Pero lo mejor es que ahora igual que en Android, sobre todo con Android P Vamos a poder acudir directamente a los ajustes de la notificación de esa aplicación concreta Directamente desde la pantalla de bloqueo, por ejemplo Simplemente hacemos un swipe hacia la izquierda y vamos a ver 3 opciones Antes únicamente nos salían 2 de ellas Ahora veremos una que es gestionar Desde la cual vamos a poder gestionar Si no queremos volver a ver notificaciones de esa aplicación Si queremos ir a los ajustes de notificaciones de esa aplicación Pues no sé, para controlar por ejemplo que nos aparezca el pop-up Que nos aparezca en la pantalla de bloqueo o no Lo que queramos Y también vamos a poder hacer para silenciar esas notificaciones Hasta un momento concreto O directamente como os decía Que no aparezca en la pantalla de bloqueo Lo cual, por lo que he podido ver, funciona muy bien Es mucho más accesible Sin tener que pasar por ajustes, notificaciones, buscar la aplicación concreta Era un poco una tarea bastante ardua Y por tanto, lo cierto es que se siente muy bien Y era algo que esperábamos desde hace mucho tiempo Lo que no tenemos comparado con las notificaciones en Android Que para mí siguen siendo las mejores Sin duda, pese a que iOS 12 haya mejorado bastante Es el poder retrasar una notificación durante una o dos horas O quince minutos Pues oye, porque no te viene bien verla o gestionarla en ese momento Pero en dos horas, pues ya has podido acabar el evento O la charla que estuvieras haciendo Eso no lo tenemos en iOS Y la verdad es que en Android se siente muy bien El tercer punto que más me gusta Y que he podido probar bastante Es el modo no molestar Combinado con el modo sueño Os explico El modo no molestar en iOS 11 Y en anteriores versiones También en iOS 12 Implica que, bueno, pues que todas las notificaciones Se van a silenciar Es decir, que no va a vibrar O no va a sonar el dispositivo Lo que sí vamos a poder hacer Es que si nos llama alguien o hay alguna alarma Que sí que podamos oírla Pero es lo único que nos va a permitir Pero ¿qué pasa? Lo mejor de todo es que vamos a poder Activar, por supuesto, este modo no molestar Programarlo para unas horas concretas Y además incorporar y activar el modo sueño ¿Qué implica esto? Pues que, por ejemplo, desde las 10 de la noche Hasta las 7 de la mañana Se activa el modo no molestar Y si tenemos activado el modo sueño Lo que va a permitir, a partir de estas horas Es que cuando cojamos el móvil No va a haber ninguna notificación Y la pantalla del iPhone Va a estar mucho más oscura Como estáis viendo ya Ahora mismo en pantalla Como veis, no es fácil de grabar Porque, bueno, hay que hacerlo a oscuras Y quizás no son las mejores condiciones Para grabarlo Pero es bastante útil Imaginar que estáis a las 3 de la mañana Os desveláis, cogéis el iPhone Y de repente veis mogollón de notificaciones La pantalla encendida con el brillo máximo Etc, etc, etc Lo cual, pues no es la mejor experiencia Para esto que llaman los ritmos circadianos Y para que vuelvas a conciliar el sueño Esto la verdad es que me ha parecido muy interesante Y está muy bien logrado Y hablando de notificaciones De demasiado exceso De notificaciones al dispositivo Que el dispositivo nos crea adicción Apple, igual que Google hizo en su momento Ha lanzado una novedad Una característica que vamos a poder ver Desde la aplicación de ajustes Y que nos va a permitir Controlar absolutamente Todo el tiempo que pasamos con el dispositivo Lo primero, nada más entrar en esto En este pequeño panel Que llega en la aplicación de ajustes Como os decía Vamos a poder ver cuánto tiempo Hemos pasado en todas las aplicaciones Ya sea por categoría Aplicación concreta Cuánto tiempo de pantalla Hemos usado ese día Esto la verdad es que no lo teníamos hasta ahora Y está bastante bien Pero lo mejor llega sin duda Con las opciones de control que tenemos Por ejemplo, vamos a poder hacer Para que cuando entre el modo no molestar Se active, como os decía Por ejemplo, a las 10 de la noche Combinado con el modo sueño Pues básicamente Cuando encendamos el dispositivo Todas las aplicaciones tengan Un pequeño reloj de arena Como diciendo Como estés viendo en pantalla Como indicándonos Que se nos ha pasado ya El tiempo de usarla Esta aplicación en concreto Que no usemos ya más esta aplicación Por el día Que ya hemos tenido suficiente Podemos activarlo De forma programática Programarlo a la hora que queramos Y simplemente Cuando pulsemos Pues nos va a salir un aviso De oye, no deberías volver a usar esta aplicación Por hoy Vete a hacer otra cosa Prestar atención a tus hijos O lo que sea Podemos hacer Pues que solo podamos usar Instagram Una hora o dos horas al día Youtube una hora o dos horas al día O en general Contenido multimedia Pues tres, cuatro, cinco horas Lo que sea Y cual sea nuestro límite Una vez que lleguemos De nuevo Nos volverá a salir este aviso Diciéndonos Oye Ya has cumplido el tiempo por hoy Podrías hacer otra cosa Simplemente Pulsando un botón Podemos retrasar una hora O decir No me interesa Limitarme el tiempo hoy Esto va a ser seguramente Lo que hagamos La mayoría También vamos a poder ver Un nuevo panel de batería En el menú de ajustes Dentro del panel de batería Vamos a ver un desarrollo Pues más amplio De cómo hemos ido usando la batería Qué aplicaciones hemos usado más Etc, etc Lo cual Combinado con este otro panel De control del tiempo Que usamos El móvil Pues la verdad Es que queda Un iOS 12 Que a nivel de control De nuestro móvil Está muy bien La verdad Y sí También hemos podido probar Los shortcuts Los atajos De Siri Que fue la principal novedad Del asistente de voz Para muchos No ha sido suficiente Entre los que me incluyo Por supuesto ¿Y cómo funcionan? Pues no lo tenía demasiado claro Pero ahora que no he podido probar Ya lo tengo Mucho más claro Y os digo Que sí Que puede ser interesante Ahora también os digo Que la mayoría de los usuarios No lo va a usar A no ser que Apple Sea muy insistente Lo haga mucho más fácil Con notificaciones Con Siri Incluso hablándole Si no Esto no lo va a usar Casi nadie Excepto los que estemos Un poquito más encima Y nos guste cacharrear Con el móvil La forma de usarlo es Tú empiezas a navegar Por aplicaciones Entras en mapas Vas al VIP más cercano De turno Como siempre O buscas una tienda A la que te gusta ir De vez en cuando Entras en Safari Y siempre ves las mismas webs O entras en Twitter Por ejemplo Y siempre ves A los mismos usuarios O un tweet concreto Que te gusta mucho ver Continuamente Pues si entramos En el panel de ajustes Dentro del panel de Siri Vamos a poder ver Esta nueva información Que nos dice Que tenemos shortcuts O atajos rápidos Acciones rápidas Una vez pulsamos En una de ellas Se nos va a desplegar Acciones por cada aplicación Y vamos a poder ir A cada una de ellas Y hacer un comando de bot Por ejemplo Siri Llévame al VIPs Que me gusta O Siri Llévame a este VIPs Simplemente diciendo eso Siri va a abrir La aplicación de Maps Y va a ir al VIPs Que siempre sueles ir Lo cual Como os digo Está bastante bien El problema es que De momento Pues es bastante limitado Es decir Abrir el móvil Desplegar la pantalla de bloqueo Ir a Maps Y buscar ese VIPs Tampoco te lleva mucho más tiempo ¿Ahorramos algo de tiempo con Siri? Puede ser Pero lo interesante en esto Va a estar cuando Puedamos Hacer tareas Mucho más complejas Por ejemplo Entrar en Safari Ver una página web Y dentro de ella Hacer algo Dentro de una aplicación Pedir Por ejemplo No sé Starbucks Entramos en Starbucks Y queremos Este café de mocha Con este tamaño Tal, 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 tal Y que todo eso Que llevará 5, 6, 7 acciones Podamos hacerlo Con un único comando Y sí Como estáis viendo Sí Han llegado Nuevos animojis T-Rex Fantasma Koala Bueno Los que todos esperábamos Por supuesto No te sé la ironía Pero también Ha llegado Los Mi Moji En cuanto a personalización En cuanto a poder guiñar ojos Sacar la lengua Como nos traquea la cara Aquí creo que Samsung Pues ha quedado bastante Por debajo Pero bueno No sé si lo vais a usar Pero si lo vais a usar Solo vais a poder hacerlo En FaceTime Lo cual Está bastante bien Porque lo traquea Todo el momento Gracias a Face ID Recordad que Solo en el iPhone X Vais a poder usarlo De momento De momento que yo sepa Y también vamos a poder usarlo En iMessage Todavía no hay integración Ni con WhatsApp Ni con Instagram Ni nada de eso Así que Aquí Apple Pues no lo pone muy fácil Y lo que quiere Es que te compres un iPhone Y todo a tu alrededor Se compra un iPhone Lo cual Pues no es fácil Y por último Una de las cosas Que más me ha gustado Es la aplicación Miesure Medir La verdad es que Es una aplicación De realidad aumentada Que Apple ha puesto ya Y que va a poner en iOS 12 A disposición De todo el mundo O al menos A partir de ciertas Especificaciones técnicas De tu iPhone Porque no todos Lo hacen tan bien En realidad aumentadas Como por ejemplo Este iPhone X Y lo que hace básicamente Es poder medir todo A nuestro alrededor Cosas que me gustan Que es muy fácil de usar Simplemente Si quieres medir una mesa Por ejemplo Pues con la aplicación Traqueas un poco Tu alrededor Para que tenga Unas orientaciones De las medidas Y te vas por ejemplo Con uno de los puntitos Que hay en la pantalla A una de las esquinas De la mesa Lo que más me gusta Es que la aplicación Detecta esa esquina Concreta Por su cuenta Y se posiciona Automáticamente en ella Y nos avisa Con una vibración En el móvil La verdad es que Es muy útil Va a ser Una auténtica pasada Tener este tipo De aplicaciones A partir de ahora Pero también os digo Que no sé si es Porque está en estado beta O porque Esto de la realidad aumentada Aún no está en su fase Idónea Ideal Bueno Si nos movemos Un poco demasiado De esta forma O de otra Se nos pueden ir Las líneas Se desconfigura Un lado Y otro Te salen totalmente Diferentes Cuando realmente son iguales Bueno Le veo mucho potencial Es verdad Pero Bueno Dejémosle que sigan Trabajando en ella Cosas que vienen también En iPhone X Por ejemplo Un gesto Que para muchos Será imprescindible Que es poder cerrar aplicaciones Los que os guste Cerrar aplicaciones Simplemente deslizando Hacia arriba Y no tener que Mantener pulsada Esa aplicación Y ya entonces Poder deslizar hacia arriba Es un pequeño gesto Pero bueno Ayuda bastante Que han hecho En iPad Pues para que La experiencia Desde un iPhone X Hasta un iPad Sea bastante coherente Y sean los mismos gestos Pues han puesto Los mismos gestos Ahora en el iPad Los que tuvierais un iPad Con iOS 11 Vais a tener que Volver a aprender Un poquito Estos nuevos gestos Que básicamente Es deslizar rápidamente Hacia arriba Para ir al home Salir desde cualquier aplicación Y ir al escritorio principal Deslizar un poquito Más lentamente Abajo hacia arriba Para sacar el dock Y pues ya sea Con cuatro gestos Hacia arriba O manteniendo pulsado Hasta la mitad De la pantalla Vamos a entrar En la pestaña De aplicaciones recientes En general Es una muy buena Actualización Conservadora Sí Pero era necesario Porque iOS 11 Para muchos Ha sido un gran fracaso Y una de las peores Versiones En la historia Reciente Por lo menos De Apple Lo cual Había que poner solución Porque si Apple Se vale de algo Es de la confianza De muchos años Para muchos usuarios Así que Es una actualización Conservadora Pero sí que han integrado Cosas Que nos vienen de perlas Así que La verdad es que Las impresiones Son muy positivas Ya sabes Si te ha gustado este vídeo Déjame un like Me haces un favor Enorme De verdad Suscríbete Si aún no lo has hecho Y como siempre Te espero En el próximo vídeo Un placer como siempre Estar cada vídeo Con vosotros Hasta la próxima